Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante en sí mismo y es importante porque Uruguay tiene un nivel de endeudamiento que si bien ha estado reduciéndose en materia de su relación con el PBI, es relevante y es relevante el avance que ha hecho el Uruguay para su gestión, particularmente a nivel de la unidad de gestión de deuda que hace ya unos años funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas. Para profundizar en estos temas tenemos el gusto de recibir a la economista Azucena Arbeleche que es la directora de la unidad de deuda del Ministerio de Economía. Arbeleche, gracias por estar en Claves Económicas. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Nicolás. Efectivamente, Uruguay tiene una deuda que, digamos en términos de volumen, es un volumen importante, de verdad son unos 19 mil millones de dólares tomando el sector público no financiero y cerca de 26 mil millones, 25 mil y pico, incluyendo Banco Central. Una deuda que va aumentando de a poquito porque todavía tenemos un déficit fiscal moderado y bueno, eso exige cubrirlo con endeudamiento año a año, por suerte un déficit que es en los últimos años reducido. Sin embargo, y lo positivo de esto es que la economía está creciendo en forma muy fuerte en los últimos años y por lo tanto la relación de deuda PBI ha caído mucho, ubicándose en las últimas cifras que la propia unidad brinda, 45% del PBI si tomamos solamente sector público no financiero. ¿Cómo es que se ha desarrollado esto, Arbeleche? Es decir, en los últimos cuatro años realmente ha habido un cambio muy importante en ese perfil de endeudamiento en Uruguay. A mí me parece muy importante, Nicolás, antes que nada, distinguir lo que es el nivel de la deuda y el perfil de la deuda que básicamente se refiere a las características de esa deuda. O sea, dado ese stock de deuda que el sector público global que tú mencionabas o el gobierno central debe, ¿cómo se tiene que pagar eso que se debe? No es lo mismo deber estos 19 mil en las condiciones que en otras. Exactamente. La cifra puede ser igual. Y para nosotros ese es un punto que hemos hecho mucho hincapié y es bien relevante la distinción. En lo que se refiere al nivel de deuda, yo iría quizás un poquito más atrás para tener un panorama más general. Y me situaría lo que es a fines del 2003, cuando teníamos un nivel de deuda sobre el producto que superaba el 100%. Veníamos de una crisis económica financiera regional que atacó fuertemente Uruguay en el 2002, en el 2003 con depreciación de la moneda. La deuda sobre el producto supera el 100% y a partir de ahí tenemos una tendencia decreciente de la deuda bruta del sector público global y también del gobierno central que en algún año, en el 2009, vemos que hay un incremento. Recordemos que el 2009 tenemos el año post el evento de Lehman Brothers, ¿verdad? Y ahí tenemos la justificación. También a nivel de stock, o sea, de deuda total, de total de pasivo sobre el producto, la deuda neta ha tenido una evolución decreciente. Y nosotros entendemos que lo relevante en estos casos es mirar lo que sucede con la deuda neta. Que no es ni más ni menos, como tú decías, que la contracara del déficit fiscal. Digo, por definición en economía, la variación de la deuda neta es exactamente igual al déficit fiscal. En la medida que haya un déficit fiscal, hay una variación, un incremento en la deuda neta. Es importante para nosotros la deuda neta, porque sobre eso supongo que vamos a ir más adelante, el gobierno central mantiene una política de prefinanciamiento en todo momento. ¿Qué significa esto? Que el nivel de activos que tiene el gobierno central es relevante. Por lo tanto, no solamente hay que ver el total de pasivos que tiene, pero el colchón financiero, la liquidez que también tiene. O sea, que el concepto de deuda neta nos da una idea más global. Y eso es lo que se refiere a los stocks. Pero como bien decíamos, no solamente son importantes los stocks, sino cómo se debe. Y ahí, que en realidad es lo que nosotros vemos como unidad de gestión de deuda. Nosotros lo que es el nivel de la deuda, como es la contracara del déficit fiscal para la unidad de gestión de deuda, eso es un dato. Un dato que viene desde afuera, digamos. Un dato que viene desde afuera. De la gestión del gobierno. Exactamente. Es el resultado de la política fiscal, que a su vez depende de diversos factores internos y exógenos. En lo que se refiere a, bueno, cuáles son las características de ese monto que se debe. Ahí tenemos indicadores que nos muestran que el riesgo de esa deuda ha disminuido considerablemente. A fines del 2004, 2005, y pongo ese punto de partida porque es cuando comienza la unidad de gestión de deuda. En diciembre del 2005, por decreto, se crea esta unidad. En ese momento, el vencimiento promedio de la deuda era de unos 7 años, básicamente. En promedio, a los 7 años había que pagar toda la deuda. Hoy en día, el vencimiento promedio de la deuda es de 12 años. También, en materia de riesgo de rollover, es más significativo aún el porcentaje de deuda que vence en el próximo año. Está bien, yo debo todo esto, pero ¿cuánto tengo que pagar en el corto plazo, de inmediato? A fines del 2005, el 16% de la deuda vencía en el próximo año. Ubiquémonos en el 2005. Teníamos básicamente, esto correspondía a préstamos multilaterales, básicamente fondo monetario. Las grandes torres que en ese momento se refería el entonces ministro Astori. Hoy en día, menos del 3% de la deuda vence en el siguiente año. O sea, creo que ahí hay un punto muy importante. Y hay otros indicadores también, como el porcentaje de deuda en moneda nacional, que ha ido evolucionando, que nos muestran que ha disminuido considerablemente la vulnerabilidad.